en una norma para que el juez, mediante una acción presentada ante él, una acción basada en hechos, una excepción, que se refiere a esos hechos, pruebas que demuestran los hechos o que no los acreditan, a partir de comprobar el hecho le aplica la consecuencia que da la norma. Qué feliz es el juez cuando encuentra, como el caso que les planteo, no le cubrió el precio de la localidad, pues el legislador no se cobró mucho la cabeza. Cuando suceda esto, lo lanzan. Pero no todos los casos de la realidad se recogen en la norma. Sería imposible exigir que el legislador recuerde todo. Cuando era yo maestrado civil me daba cuenta lo poco que uno sabe. La realidad y los casos que se le presentan a uno dicen, son inimaginables. Si yo hubiera sido abogado de cualquiera de las partes, jamás me hubiera imaginado que las cosas iban a terminar así, revisa la ley, pues que va a tener la solución. Para eso hay que interpretarla. Vayámonos a cosas sencillas. El mismo caso que hemos usado. Vengo a demandar a este señor que desocupe la localidad y me pague lo que me debe. Este es el hecho. Y acompaño los recibos que no me ha cubierto. Se presenta el demandado y dice, no, no, ¿cómo que no le he pagado? Claro que le pagué. Aquí traigo un testimonio, una fe de hechos. Me acompañó un notario, fui a su casa, toqué. No estaba. Y le dejé el dinero abajo del tapete. Aquí está el fedatario. Bueno, entonces, el juez tiene la afirmación de un hecho que no me ha pagado. La negación del hecho es, no, sí pagué. No solo traigo un fedatario público, traigo una fe de hechos y además dos testigos que vieron que dejé el dinero allí. Entonces dice el juez, a ver, revisemos la ley, a ver si dice algo. ¿Qué pasa cuando el pago se deja debajo del tapete? No está, interprétala. Entonces, se remite a la teoría de las obligaciones. El cumplimiento de la obligación tiene que ser cierta. ¿Tenemos certeza de que pagó? Pues tenemos certeza de que dejó el dinero. Probablemente se fue con todo y el notario regresó, lo tomó y se lo llevó. Llevaba dos testigos, se fueron cada quien a su casa, se regresó el testigo, se lo llevó. El casero estaba detrás de la ventana, no le quiso abrir, vio que dejó el dinero, salió, tomó el dinero y lo tiene. El juez trae este acervo probatorio y dice, ¿qué tengo que hacer? Interpretar la norma. ¿Tengo la certeza de que el casero recibe el dinero o no? Discúlpenme usted, por cierto que sea el hecho de que usted haya dejado ahí el precio, no está cubierta la obligación y le condeno a desocupar la localidad y a cubrir lo que debe. Es injusto. Interpreté la norma. Obviamente esto es una interpretación que él hizo. Quizás su compañero de un lado, juez, diga, no, lo que importa es lo que diga la apelación y eso le rige a los dos. Y lo que importa es lo que el amparo diga. Y cuando cinco casos digan dejar el dinero debajo del tapete no es pago cierto. Y me vuelve a tocar un caso, voy a decir, ya hay una interpretación que me hace resolver, me obliga. Caso similar. Llegó, tocó, salió la esposa del casero, vengo a buscar a su marido para pagarle la renta. No está, si quiere déjemela con todo gusto. El recibo, le digo que luego se lo dé. Así pagó varias veces. El casero va a demanda y dice, no me ha pagado. Contesta la demanda y dice, claro que le pagué. Fui, me abrió su esposa. No estaba. Y la señora me dijo, págueme. Le pagué. Y los recibos no me los dio. Entonces el juez dice, revisemos, ¿qué pasa? ¿Hay caso alguno en el que recibe la esposa el dinero? Entonces dije, ese legislador no se puso a pensar todas las posibilidades. Pues no podía pensar en cosas así. Otra vez a interpretar. Tenemos la certeza de que pagó, podría decir el juez. No sé qué dijera, pero bueno. Recibir ante la ausencia del arrendador y presentándose el deudor en su casa y siendo atendido por su esposa familiar en afinidad por primer grado. Bueno, esa es la misma ella. Entonces debe entenderse cubierto. A lo mejor un juez que ha tenido una mala experiencia en ese sentido, hubiera dicho, pero no es cierto. No, no puede ser. Pagarle a la esposa no es garantía de que llegó el dinero. Entonces, hechos, a ver, esos son los hechos. El demandado dice que venga la esposa del señor. ¿Usted recibió el dinero? Sí. ¿Se lo dio usted a su esposo? No. ¿Ya ven? Bueno, el juez tiene que interpretar y a lo mejor su criterio sería la obligación cubierta en la casa del acreedor por un familiar directo. Se entiende la obligación cubierta. Ya lo que haya sucedido dentro de la casa no es incumbencia del juez. Lo que importa es lo que va a seguir en la apelación y lo que siga en la jurisprudencia. ¿Qué estamos haciendo con la interpretación obligatoria? Encontramos agujeros o causas no cubiertas por la norma, pero que no porque no estén establecidas ahí el juez no decide, el juez tiene que encontrarle una solución lo más justa posible. Y sobre esa base interpretativa decide y la jurisprudencia le colma todos estos cuestionamientos. Y hoy todos sabemos, aguas, si le pagan con tu esposa, está cubierto el precio, porque así dijo la primera sala de la Suprema Corte. Y lo obliga a todos. Bueno, pues entonces todos no sabemos ya qué atener, porque hay una interpretación que en un caso concreto nos dio una solución. Quizá un legislador diga, a ver, ahora sí, recojamos los casos jurisprudenciales y llevémoslos a la norma. Es mucho más fácil que la gente sepa que dice la norma que lo que diga a la jurisprudencia. Lo que más importa es que ya hubo un pronunciamiento respecto de la norma. Regresemos al caso concreto. Está interpretada la norma. Y el juzgador dice, esta interpretación que hoy me obliga a vía jurisprudencia es inconvencional. Me deshago de ella. Así llegó la contradicción de criterios al tribunal pleno. ¿Y qué resolvió? Unos dirían, si puede desaplicar, apartarse del texto de la ley, imagínense si no lo puede hacer con su interpretación. Otros más, en mi caso, diríamos, son cuestiones diferentes. El juez para hacer justicia, lo que tiene que hacer es aplicar la norma. Y si la norma no le sirve, o por lo menos cree que no hace justicia porque hay otra que da una mejor solución, a esa se atiene, hace un lado la norma. Pero es que la norma no ha sido interpretada. Si la norma ya hubiera sido interpretada y hubiera una jurisprudencia que dijera que es constitucional y le obligara porque es proveniente de un órgano superior, ya no puede desaplicarla porque ha sido motivo de un pronunciamiento jurisdiccional, pronunciamiento jurisdiccional que buscó darnos a todos una certeza. ¿Por qué no me puedo separar entonces y por qué no puedo aplicar control difuso de la jurisprudencia? Porque precisamente su existencia es la unificación del derecho para que todos aquellos casos no recogidos en la norma, una vez interpretados, nos hayan dado la medida de lo que se debe hacer. Si la razón de ser de la jurisprudencia es orientarnos a todos hacia una interpretación obligatoria que nos dé la certeza de que los siguientes casos se resuelven así, y el juez, no obstante lo anterior, considera que esa forma de interpretar es inconvencional o inconstitucional, no puede hacer otra cosa sino aplicarla porque le es obligatoria y le es obligatoria, tanto como la ley, pero más aún porque fue tomada por un órgano que lo revisa y que en esa medida tiene jerarquía respecto de él. Ahora, son como cuando se llegó al caso y la discusión, sosteniendo esta posición se me dijo, ¿y qué somos infalibles? Pues no, claro que no lo somos. Para eso la ley de amparo recoge una fórmula en que dice, cualquier órgano jurisdiccional que con motivo de un caso concreto aplique una jurisprudencia y considere que ésta debe ser sustituida, abandonada, modificada, puede pedirle al órgano que la produjo que la cambie. ¿Y cómo lo va a hacer? Claro, el caso concreto ya no va a ser motivo de cambio. La aplicó en este caso y puede decir, Suprema Corte, he aplicado esta jurisprudencia como tú la decidiste. Sin embargo, en un análisis convencional advierto que esto viola tal principio. Existe la figura en la ley de amparo, entonces la Corte tomará el caso y revisará y dirá, efectivamente, esta jurisprudencia tiene que ser abandonada por inconvencional o por inconstitucional, pero que la haga sólo el que la produjo. Ojalá la diferencia haya quedado clara. Es posible entonces aplicar control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad respecto de las leyes, ¿por qué no han sido interpretadas? Si éstas ya fueron interpretadas, si hay jurisprudencia que así lo decide, no me puedo apartar de ella, pues si me aparto de ella, contravengo la finalidad de existir una jurisprudencia. Cualquiera que sea el sistema basado en legalidad que ustedes consideren, terminará por demostrar que la jurisprudencia, tarde o temprano, tiene que ser una figura del derecho. ¿Por qué? Porque las normas no alcanzan a prevenir todo lo que sucede en la realidad, porque los casos llegarán a los jueces y estos tendrán que ser resueltos bajo la vía de la interpretación, porque ésta formulará interpretaciones de carácter obligatorio que colmen estas lagunas y que con eso se arropará, se complementará el derecho y sobre esa base todos tendremos la certeza de cuál es la medida con la que se nos va a resolver un juicio. Por lo tanto, pensar que podríamos ejercer control difuso respecto de la jurisprudencia, chocaría con su naturaleza misma. La jurisprudencia está allí para darnos certeza interpretativa y aplicación uniforme del derecho. Si nos separamos de ella, estamos haciendo precisamente lo contrario a lo que ella pretende. ¿Y qué decidió la Corte? Pues precisamente eso. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad o convencionalidad ex oficio por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. ¿Qué tienen los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía? La posibilidad de pedirle a quien dictó la jurisprudencia que la abandone. ¿Cómo? A través de un caso concreto en la que la haya aplicado y le diga de seguir aplicando esta jurisprudencia en casos como este, violaríamos un tratado, violaríamos la Constitución misma. Y el órgano que la produjo la revisa y puede abandonarla. Más no, deshacerse de ella y resolver como crea conveniente. La diferencia esencial, no obstante que la ley es más que la jurisprudencia, es que cuando la ley va a ser aplicada, si no ha sido interpretada, el juez tiene toda la libertad de decidir y hacer sobre ella un juicio de convencionalidad o de constitucionalidad y en caso de que crea que hay una norma superior que le da una razón diferente y esto la convierte en inconstitucional o inconvencional, se aparta de la misma. Es así apretadamente que traté de atajar todos los puntos a los que se refiere nuestro diplomado en este particular tema. Regreso a ellos. Control de constitucionalidad, el que ejercemos todos los días de manera concentrada los órganos del Poder Judicial de la Federación, en donde en la mesa ponemos un acto de autoridad y lo analizamos como tal. Control de convencionalidad, los mismos órganos de control concentrado, ponemos en la mesa y los contratamos contra un tratado. Control concentrado, para eso estamos, para resolver el cuestionamiento de un acto de autoridad. Control difuso, para hacer justicia llegamos a un punto en el que la norma no nos alcanza. Lo que antes hacer justicia era meramente legalidad, aplicar la norma como va y dejar que las partes la cuestionen en amparo, hoy nos permite separarnos de esta, ejerciendo control difuso. Artículo 133, modalizado. Los jueces pueden separarse de lo que digan las constituciones y las disposiciones locales cuando exista una de carácter constitucional o convencional, que le diga hacer otra cosa. Finalmente, el principio de interpretación más favorable deriva del artículo 1 de la Constitución y obliga a que todo operador jurídico, dentro de todas las posibilidades interpretativas que tenga de una norma, prefiera la que más proteja un derecho humano. Es esta la definición que nos contiene el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución, de suerte que el juzgador, hoy comprometido en una nueva dinámica de los derechos humanos, así considerada por la propia Constitución, dentro de toda la posibilidad interpretativa, deberá elegir la que más proteja un derecho. Son estas, pues, las razones más esenciales con las que me quise dirigir a ustedes, atendiendo a las exigencias que nos tiene este diplomado, para tratar de atajar todos los temas de la manera más gráfica que pudiéramos hacerlo. Desde luego, esta atropellada y hasta un tanto cuanto informal manera de transmitir un pensamiento trata no solamente de ser divertida, sino didáctica. Son estas las ideas generales que traía preparadas para ustedes y desde luego sé que las preguntas serán bastante más sustantivas que lo que acabo de decir. Les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de estar aquí con ustedes directamente planteando las mismas y llegar por nuestro sistema electrónico a 44 casas de la cultura jurídica en toda la República. Señor director, muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, gracias. Señor ministro, muchísimas gracias. La verdad es que de una forma muy sencilla, con una gran claridad, con una cotidianidad, con los ejemplos que usted ha manifestado en esta charla, en esta conferencia magistral, la verdad es que queda muy claro, conceptos que son muy, muy complejos de entender, quizá para muchos de nosotros los mortales, que estamos intentando buscar estas diferencias y señor, la verdad es que muchas gracias, muchas felicidades por la extraordinaria claridad y esta sencillez para estos conceptos tan complejos, tan complicados. Señor, bueno, déjenme comentarles que el señor ministro muy gentilmente ha aceptado dar respuesta a algunas preguntas, a algunos cuestionamientos. Sí, me gustaría comentarles, podríamos iniciar en la Casa de la Cultura Jurídica de Tijuana, si hay algún comentario, alguna pregunta a propósito del tema que ha desarrollado el señor ministro. Parece que ha quedado muy claro, señor ministro. Daremos paso, entonces, ahora daremos oportunidad para algunos de nuestros compañeros que nos están siguiendo en las Casas de la Cultura Jurídica, a que puedan hacer algún comentario, alguna pregunta respecto del tema que se ha desarrollado en este momento. Pero antes, al compañero, sí, adelante. Mi nombre es Eduardo Barrutia, mi pregunta es la siguiente, cuando los padres no hacen, o sea, no les hacen hogar a los hijos y que otras personas se los hacen como los abuelos, ¿tienen derechos también? Gracias. Bueno, si esto tuviera que ver con la referencia al Tratado de los Derechos del Niño, evidentemente si los padres no se ocupan de los niños, y los abuelos así lo hacen, los derechos que se deriven de esto no serán diferentes que los que la propia norma establece, no, a diferencia de algún otro tipo de relación con los objetos, en donde si alguien se hace cargo de determinadas contribuciones de un inmueble, le genera una serie de prestaciones, no porque los abuelos cubran los alimentos de los menores, pudiera decirse que les genera un derecho de crédito respecto de los padres, ¿no? Ni tampoco que con esto se pudiera decir que se pierda un tema de patria potestad, si no es por alguna cuestión bastante más particular, o que esto genere entregar la custodia, a lo mejor el descuido en la atención a los niños pudiera justificar un caso en el que no deban tener la custodia. Yo no creo, desde luego no conozco las normas del derecho familiar del Estado de Baja California, probablemente tengan alguna definición de esta naturaleza, estoy hablando más por un conocimiento general que profundo respecto de ello, no creo que ninguna otra prerrogativa adicional que las que la ley establece y las que los jueces puedan decidir se genere a propósito de el descuido en que pueden incurrir los padres y que asuman los abuelos. Creo que no serán más que los que la propia ley establece y en determinadas circunstancias serán los primeros a ser llamados en casos de custodia, siempre y cuando se den las condiciones necesarias y las suficientes para que los padres la pierdan. Pero no creo que por esa razón genere ningún otro derecho que no sea establecido en la ley. Gracias, Eduardo. Bueno, damos entonces paso al otro lado de la República, a la Casa de la Cultura Jurídica de Cancún. Adelante. Señor Ministro, buenas tardes. Enviamos un caluroso y efectuoso saludo desde acá a usted, a nuestro director general, a todos los miembros de la Casa de la Cultura y a la comunidad que los integra. Mil gracias por esta exposición, que con este esfuerzo de concreción y de simplicidad nos ha quedado clarísimo cómo se pueden diferenciar estos sistemas de control. Aquí tenemos a uno de nuestros disertantes el día de hoy, el magistrado Rodrigo Moreno, que nos ha hecho el favor de acompañarnos y que quisiera ver si usted podría recibir una pregunta. Muchas gracias de antemano. Buenas tardes, señor Ministro. Mucho gusto en saludarlo y felicidades por su conferencia. A mí ahora el tema que nos toca desarrollar aquí en la Casa Cancún es sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y en relación a eso, con la exposición que usted muy bien ha hecho el día de hoy y lo felicito, me permito preguntarle, en el tema del control de convencionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en relación al 38, artículo 38, fracción segunda de la Constitución, en el tema de la presunción de inocencia y que sólo podría decretarse con el dictado de la propia sentencia definitiva, la suspensión de los derechos políticos electorales. Mi pregunta, señor Ministro, sería si esta jurisprudencia podría formar parte del parámetro de control de convencionalidad. Bueno, la jurisprudencia, como lo dijimos, no es más que, gracias por la pregunta, señor magistrado, no es más que la interpretación obligatoria de la norma. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esa función interpretativa, ha desentrañado el sentido de una disposición y esta cumple con los estándares para volverse obligatoria, ya sea porque proviene de una contradicción de criterios o, en su caso, de la reiteración en cinco casos, pues obligará a todos los órganos jurisdiccionales. Ahora, esto forma parte de un control de convencionalidad, eso es lo que se preguntaba. Pues no sé si realmente esto sea un tema de convencionalidad, me parece que si se ejerció una función de desentrañar el sentido de una disposición específica, sea de la Constitución, sea de cualquier otra ley, lo único que se hizo fue determinar el sentido con el que se debe entender una disposición. Esto es un control de convencionalidad. Yo no sé si la Constitución deba ser interpretada en función del derecho convencional. La Constitución en sí misma establece las pautas normativas correspondientes, puede complementarse, desde luego, con un tema de tratados, pero si trato de entender la pregunta en cuanto a la correlación que puede haber entre la Constitución y la convencionalidad, desde luego, todos sabemos que la Corte ha privilegiado el texto de la Constitución en aquella parte de sus restricciones frente a las normas de carácter convencional. Me sería difícil, por la posición que tengo en el tema, pensar, si es que para allá va la pregunta, que la Constitución pueda analizarse bajo la óptica de una convención. comentaba al inicio de la plática que el Estado mexicano, como la infinidad o la inmensa mayoría de los sistemas de derecho modernos, saben que la generación de las normas que rigen internamente a un Estado, necesariamente tienen que verse complementadas con el orden internacional, de ahí que se establezcan mecanismos que permitan un fenómeno de incorporación del derecho externo hacia el interno y se conviertan todos estos en lo que ya hemos denominado en la propia jurisprudencia, el parámetro de regularidad constitucional. Sin embargo, para que el derecho exterior, por así llamarle, el derecho externo, el derecho convencional, forme parte del derecho interno, se requiere de uno, antes que nada, que la Constitución le reconozca tal carácter. En nuestro caso, es el artículo 133 de la Constitución, el que por la vía de la complementación permite que en ciertas circunstancias un tratado celebrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ratificado por el Senado se convierta en una norma vigente en nuestro país. Bajo esta perspectiva, la Constitución es la norma que habilita la posibilidad de incorporar al derecho convencional, al derecho de los tratados, a nuestro orden jurídico interno. El valor se lo da la propia Constitución en la medida en que tratándose de derechos humanos por vía jurisprudencial, se considera que están incluso constitucionalizados. Entender o interpretar el texto constitucional a través de la convencionalidad o peor aún, anular una disposición constitucional sobre la base de una disposición convencional, me genera por lo menos a mí un problema de lógica. La norma fundamental es la que permitió el ingreso de la norma convencional y a la luz de la norma convencional anulo la norma constitucional, largo a un lado y me quedo con esta. Desde luego, no sé si la pregunta iba encaminada a ello, trato más o menos de atajarle algún sentido que pudiera ser no muy comprendido por mí. Por eso es que cuando se tuvo el caso que decidir precisamente en el entendimiento de la interpretación más favorable, es que la Suprema Corte al resolver la contradicción de Tesis 293 de 2013, dijo, o 2012, no recuerdo, si hoy los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados forman nuestro parámetro de regularidad constitucional, pues se les da el propio rango de derecho constitucional. Lo que para algunos era llevaba a extremo el principio de interpretación más favorable, prefiriendo la norma que más derechos se entregue, se consideró que si la incorporación de esta norma convencional se hizo al tenor de una disposición constitucional que así lo permite, difícilmente pudiéramos decir que esta que contraviene la Constitución prevaleciera respecto de la Constitución misma y la conclusión en ese caso fue cuando tengamos una colisión entre una norma convencional que da X cosa y una norma constitucional que la restringe debemos atender a la que la restringe. Entonces, si la pregunta va encaminada a que una jurisprudencia como a la que se acaban de referir participaría de un control de convencionalidad como escuché, pues no sé si esta sería la forma de entender el ejercicio de la facultad interpretativa que tiene la Suprema Corte. La Suprema Corte simplemente interpreta la norma constitucional como es y en ese caso se queda. si en el ejercicio de la argumentación recurre a una norma convencional supongo que lo hace por complementarla pero si por prevalecer la convencionalidad vacía de contenido a la norma constitucional me parecería que estaríamos malentendiendo la incorporación del derecho convencional al orden constitucional que le dio entrada. no alcanzo a tajar si es esta exactamente la dimensión de la pregunta si es esta desde luego no creo que la interpretación constitucional que se le pudiera haber dado a una disposición superior como esta tuviera que pasar por el tema de la convencionalidad la constitución vale por sí misma y en esa medida debe entenderse verla a través de la buena disposición de la convencionalidad me parecería por lo menos a mí restar supremacía a la constitución ruego se me disculpe porque es lo que alcancé a entender de la pregunta y es la respuesta que más al alcance podría yo tener muchas gracias muchas gracias Cancún la Casa de la Cultura en San Luis Potosí Buenas tardes señor ministro a continuación la decisión de la de la legislación de la legislación de la legislación de la diplomada que tiene que ir a hacer una pregunta sobre la interpretación obligatoria que establece la corte cuando esta interpretación aparenta oponerse a alguna convención o aparenta no ser conforme con la constitución usted dice que el colegiado deberá en todo caso decidir conforme a la interpretación obligatoria y después mandar el argumento a la corte al menos así lo entendí no sería más prudente y lo digo con profundo respeto reservar la resolución primero hacer la propuesta de interpretación a la corte y ya cuando la corte decida ¿sabes qué? si estás en lo correcto colegiado la interpretación que dices no es la más adecuada te propongo esta o bien la corte dice ¿sabes qué? no la interpretación que ya se dio es la adecuada y entonces evitaríamos una sentencia injusta gracias una gracias abogado una pregunta muy pragmática desde luego que en un ideal pudiéramos decir oye corte fíjate que juzgo que esta jurisprudencia no cumple con tal convención evidentemente esto retardaría el dictado de la resolución debemos entender antes que nada que la jurisprudencia está allí con carácter obligatorio y busca la uniformidad hoy por hoy las funciones de un tribunal constitucional son la de definir los grandes caminos del derecho en el estado mexicano mucho me generaría dificultades de entendimiento detener el dictado de una resolución solo bajo el argumento de que una determinada interpretación puede resultar inconvencional o incluso inconstitucional pues entonces llevaría a casi casi con la vía recursiva llegar hasta una solicitud interpretativa a la corte cuando en este sentido la jurisprudencia precisamente para eso se dictó entiendo que si fuera mi caso el que se habrá de resolver me molestaría mucho que no consultaran a la corte pero lo mismo sucedería en los casos de contradicción de criterios cuando se dijera bueno es que un tribunal sostiene este criterio y el otro tribunal sostiene otro nadie resuelva nada hasta que se ponga fin a la contradicción de criterios que tan violatorio del artículo 17 pudiera resultar esto pudiéramos entender antes que nada que la respuesta al problema jurídico está dada que pudiera violar un tema de convencionalidad no hay quien lo dude sin embargo el procedimiento para tales efectos establece en la ley de amparo que con motivo de la resolución de un caso concreto es que se solicita es el texto expreso de la ley la facultad para modificar el texto o abandonar el texto de una jurisprudencia precisamente participa de la idea de resolver el caso y este es el que se remite cuando alguien viera que hay una jurisprudencia que no le da la razón lo primero que le pediría al tribunal es abstente de resolver hasta que lo manden porque te hago saber que yo creo que esa interpretación que se le ha dado resulta inconstitucional lo que en la realidad estaríamos creando es un nuevo recurso quizá los primeros pues tendrían esta finalidad desde luego muy asequible como bien lo plantea de no generar un fallo injusto si es que acaso puede ser injusto pero con el paso pero con el paso de las cosas bien puedo entender que cuando se supiera que se va a dictar una resolución sabiendo que existe jurisprudencia que no me beneficie lo primero que pediría es antes que resuelvas te pido le pregunto a la corte si esta jurisprudencia no es violatoria de la convención porque yo considero que efectivamente lo es por esto y esto y esto entonces al final muy probablemente tendríamos un recurso adicional que haría que estas causas subieran a la corte esperaran un tiempo y se tuvieran que ir resolviendo una tras otra no con esto cuestiono que las partes puedan defender su caso aún hasta la última de las consecuencias por ahora el sistema normativo legal permite que la corte revise su jurisprudencia con motivo de la aplicación de esta a un caso concreto no de su posible aplicación mucho me temo que la consecuencia sería un retraso muy grande de la justicia y que pues desde luego muchas ocasiones en que las partes saben perfectamente bien que el texto de la jurisprudencia que se va a aplicar no les es favorable apelarían precisamente a que se hiciera la consulta pudiéramos finalmente decidir que esto solo se hiciera no a petición de las partes sino solo porque el tribunal colegiado así lo considerara pero frente a las dudas pues también tendría que entonces empezar a considerarse que serían muchos los casos y muy frecuentes en donde también los tribunales le estuvieran preguntando a la corte y esta estuviera analizando constantemente si su jurisprudencia se apega o no a ello por eso por eso creo que el medio existe y este debe limitarse a lo que en su momento la ley estableció cuando con la aplicación de un criterio se considere que se viola una norma convencional o una constitucional se puede pedir a la suprema corte que la revise es una cuestión también pues que implica aspectos de criterio sobre sus bondades sobre su aplicación legal sin duda no cabe pues la única forma de poder someter a la consideración del órgano que produce una jurisprudencia su modificación o abandono es precisamente con la aplicación al caso concreto no con la potencial aplicación de esta lo cual desde luego pues también implicaría análisis específico respecto de la jurisprudencia cada vez que un tribunal así lo planteara ante la propia suprema corte no estamos eludiendo esta circunstancia pero existiendo el mecanismo este tiene que aplicarse así y siempre estaremos con la mayor voluntad de advertir si una jurisprudencia ha encontrado esta errónea interpretación para modificarla lo demás sí creo que terminaría porque en búsqueda de un objetivo genuino termináramos creando recursos que complicaran mucho un sistema de impartición de justicia que ya de por sí con un aumento de cargas de trabajo bastante bastante evidente traería más retrasos muy muy buena pregunta y le agradezco gracias 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 muy amable gracias señor ministro daremos paso entonces a la casa de la cultura de toluca buenas tardes buenas tardes señor antes que nada agradecerle su conferencia que sin lugar a dudas muchos nos ha enriquecido la pregunta concreta tiene que ver con el control difuso y los organismos constitucionales autónomos en caso concreto las comisiones de derechos humanos mucho se ha dicho ya de cómo los operadores jurídicos los jueces locales tienen que llevar a cabo este control difuso sin embargo en la actuación de estas comisiones no se ha pronunciado no se han pronunciado mucho respecto a si tomando en consideración la naturaleza de las recomendaciones que emiten estos organismos pudieran por ejemplo recomendar a una autoridad la inaplicación o separarse como usted lo refería de una norma que no comulgue con la constitución o con el tratado en concreto o bien en su caso y desde su punto de vista cómo debieran de llevar a cabo este control difuso en el caso del control de convencionalidad y de constitucionalidad pues tenemos la acción de inconstitucionalidad que son competentes pero mi pregunta va más enfocada a las recomendaciones hasta qué punto o cómo debieran aplicar este control difuso gracias si nos circunscribimos al origen del control difuso derivado del artículo 133 necesariamente este nos llevaría a lo que hasta el momento ha entendido la suprema corte como el órgano facultado para el mismo que son tribunales evidentemente el texto del artículo 1 dice todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos y esto por todas incluye a las administrativas a las legislativas y a las jurisdiccionales hasta el momento lo que se ha alcanzado en la interpretación del artículo 133 por su esencia es que la posibilidad de separarse de una norma cuando el obligado a aplicarla advierta un tema de inconvencionalidad o de inconstitucionalidad participa necesariamente de una actividad jurisdiccional ¿qué pasaría entonces tratándose como en el caso se ha referido los órganos constitucionales autónomos y por qué no cualquier otra autoridad desde luego que para la autoridad administrativa entendiendo que los órganos constitucionales autónomos no ejercen funciones jurisdiccionales son figuras del derecho administrativo a las que se les dota de determinada independencia y autonomía separadas del poder central del ejecutivo en esta medida en que también aplican la ley bueno pues pueden recurrir sin lugar a dudas a una interpretación más favorable pero pensar que hagan un control difuso por lo menos se separaría de lo que jurisprudencialmente hasta ahora conocemos que procedieran a desaplicar la ley y que dijeran en tanto esta norma que rige mi actuación yo la juzgo inconvencional no hago esto y hago lo que dice la convención evidentemente lo podrían hacer lo que importa es saber hasta dónde están obligadas a hacerlo en general la autoridad administrativa cualquiera que ésta sea órgano constitucional autónomo o simplemente una entidad o dependencia de la administración pública se rigen por el principio de legalidad la legalidad supone que deben aplicar la norma al caso concreto como lo establece como se establece en la propia norma esto no riña que también recurran a sistemas interpretativos que les pudieran en un determinado momento llevar a desaplicar algo si así lo hacen y hay alguien que se ve afectado con esa aplicación pues lo que tendría que hacer es recurrirlo pues probablemente esta interpretación al tenor de una convención que le lleva a desaplicar o no aplicar una norma podría afectar a un tercero y este finalmente la sometería al conocimiento de un órgano jurisdiccional quien estimaría si la conducta tomada o la decisión tomada por la autoridad administrativa es o no apegada a las reglas de interpretación constitucional y convencional que le rigen por ahora lo único que podemos decir definido a través de la jurisprudencia es que el control difuso derivado del artículo 133 le permite al juez por su propio oficio de impartir justicia hacer a un lado la ley no es fácil vencer el principio de legalidad es uno de los grandes pilares del orden jurídico mexicano el juez justiciero es un peligro el juez que considere que la norma que rige sus actuaciones no le gusta y termine por decidir como cree que es conveniente desde luego que viola el artículo 14 el artículo 14 es un mandamiento superior que dice dirigido a los jueces las sentencias del orden civil se dictarán conforme a la letra de la ley su interpretación jurídica o los principios generales del derecho que compaginado con el 133 nos diría hay una disposición también de derecho superior a la que tienes aquí que dice una cosa diferente no se violó el 14 pues lo que estás haciendo es que esta ley que era la que decidía este caso hoy se ve superada por un criterio más favorable de orden convencional o constitucional que te hace quitarla pero tú de cualquier manera resuelves conforme a la aplicación de una norma llevado esto al terreno administrativo no sería más que la buena voluntad de la administración o del órgano constitucional autónomo de entre los distintos métodos de interpretación generar el más favorable o de plano separarse frente a sí tiene un sistema de responsabilidades administrativas que le va a decir tú estabas obligado a aplicar la ley como la ley te lo establece no la quise aplicar porque convencionalmente hay una disposición que me lleva a una solución distinta para las reglas del derecho administrativo este es un tema muy delicado pues la autoridad debe ceñirse al órgano al órgano a la normatividad que le determina su competencia y sólo hace lo que la ley le permite lo que propone desde luego supone un derecho bastante más evolucionado que hasta ahora la jurisprudencia no ha reconocido pues dice que el control difuso que deriva del artículo 133 está reservado a los jueces por su oficio porque son los que hacen justicia la autoridad administrativa no hace justicia no es un órgano jurisdiccional si decidiera en determinado momento no aplicar una norma pues bienvenido pues este es el sentido teleológico de la constitución más tampoco podríamos pedirle por vía de amparo que cada vez que nosotros creamos que hay una disposición que le rige en actuación y que es inconvencional pues se separe de ella finalmente los medios de control de constitucionalidad y convencionalidad nos permitirán acercar el caso a quien si le rigen estas normas cuestionando a la autoridad que no se separó la pregunta no tiene nada de facilidad de suerte que si hoy hubiera una pauta para que las autoridades administrativas se separen de la norma y lo deciden hacer no hay nada que se los impida más tampoco hay nada que los obligue y en esa medida creo que a diferencia del órgano jurisdiccional la nueva dinámica de los derechos humanos si les obliga a separarse de la norma cuando resulte inconvencional o inconstitucional obligación que no alcanza la autoridad administrativa sería simplemente una buena voluntad marcar pautas a partir de ello no alcanzaría los supuestos de la jurisprudencia pues no hacen justicia la autoridad administrativa no hace justicia quienes la hacen son los órganos jurisdiccionales y por virtud de su oficio pueden separarse de la norma ¿qué va a pasar con la autoridad administrativa? sí pues si lo considera pertinente pues que lo haga si le abren un procedimiento de responsabilidades por separarse de la norma pues ya estarán que los tribunales coincidan en que lo que hizo era lo correcto y entonces posiblemente evolucionemos a una administración pública bastante más consciente de sus deberes constitucionales no sin dejar de considerar que crear un sistema que las obliga a separarse sería tanto como invadir las propias atribuciones que las administraciones tienen para aplicar la ley como consideren conveniente esa es mi una respuesta que te alcanzo a dar frente a una pregunta bien profunda bueno continuamos entonces con la casa de la cultura jurídica de Monterrey buenas tardes señor con el poder saludar a la licenciada Osuna quiero comentarle que nos acompaña el magistrado Mesa que nos impartió el módulo de medios de impugnación en materia electoral en el diplomado de derechos humanos nada más y bueno paso el uso de la voz a la licenciada Osuna muchas gracias señor ministro es un honor para nosotros escuchar su conferencia y aprender de usted y la pregunta es con todo el respeto que usted se merece díganos es regla general para el órgano jurisdiccional de exigirle a la parte actora es decir a la parte quejosa que manifieste los preceptos legales que considere le fueron vulnerados de la norma convencional eso es uno con lo anterior no le parece que se puede estar violando el control difuso ex oficio obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de realizar al momento de resolver un caso concreto es decir analizar todas aquellas normas que en un momento dado pueda abortarse o aplicarse y la segunda obligación que marca el artículo primero que usted nos ha estado mencionando otra obligación que tiene el órgano jurisdiccional es de aplicar el principio por persona elegir aquella norma que brinde la protección más amplia nos gustaría mucho escuchar su óptica jurídica por favor claro que sí muchas gracias saludos al señor magistrado presente en Monterrey evidentemente parecería difícil que en un sistema avanzado de defensa de los derechos